hola hola qué tal cómo estáis bienvenidos a cocina los 40 un vídeo más hoy vamos a hacer mantequilla casera bien porque queráis hacerla en casa o bien porque un día por ejemplo vais a hacer una receta que lleva mantequilla y no tengáis mantequilla en casa pero si tengáis nata para montar porque es lo único que vamos a necesitar en este caso medio litro súper fácil o sea esto no puede ser más fácil tenéis que tener una batidora de varilla eléctrica eso sí y lo que haremos será echar el medio litro de nata para montar en la batidora en la jarra de batir o en la amasadora en este caso yo le pongo la varilla y vamos a tener una velocidad constante sin parar de batir veis que aquí va cogiendo textura está semi montada vuelvo a cerrar aquí lo he ido parando para que vosotros veáis todo el proceso continuamos montando aquí ya veis que la nata ya está montada pues seguimos sin parar de batir continuamos vais a ver que va reduciendo un poquito y que ya aquí se ha cortado la nata ese es el objetivo que la nata se corte y que empiece a soltar un poquito de líquido veis ese es el suero de la leche de la nata continuamos batiendo continuamos batiendo así va a ser constantemente veis aquí ya es más líquido que sólido y según vaya avanzando este proceso vais a ver que aquí ya nos ha salido la mantequilla por un lado y tenemos el suero de la leche por un lado y la mantequilla por el otro bueno pues ahora el siguiente paso sería escurrir lo que es la mantequilla y separar lo que es el suero de la leche de la mantequilla en sí entonces lo echamos sobre un colador ponemos un recipiente debajo ese suero de leche lo podéis utilizar por supuesto no se tira lo podéis utilizar como os decía como leche para cualquier receta que lo lleve para cualquier receta de repostería y lo que es la mantequilla pues la vamos a meter en un bol que tengo con agua muy fría y lo que vamos a hacer es hacer una pequeña bola como estáis viendo en imagen y le vamos a dar un par de pasadas por ese agua para que suelte el poquito exceso de suero que pueda tener la mantequilla no se nos va a estropear la podemos meter sin miedo en el agua que no se va a esparcir porque ya es toda la grasa el suero como os decía lo reserváis para cualquier receta de repostería y ahora con un papel de horno que tengo un poquito mojado y escurrido en agua para que pueda moldearlo digamos y manejarlo más fácil pues ahí ponemos la mantequilla y ahora vamos a darle la forma que queráis yo en este caso lo voy a dar con la lengua pastelera pues una forma como de pastilla de mantequilla como las que podamos comprar en el súper cuando ya la tengáis con la forma que queráis la envolvéis en el papel que os he indicado ya os digo le dais un chorreto de agua y lo escurrís bien para que lo podáis manejar perfectamente corto el exceso que me sobra y lo voy a meter a la nevera eso sí ahora de una noche para otra mirad lo pesé para que tengáis en cuenta más o menos cuánto me sale unos 180 gramos de mantequilla con el medio litro de nata para montar es lo que me ha salido y os sale una mantequilla perfecta y deliciosa ideal para tostadas para recetas para lo que queráis la podéis usar porque queda buenísima espero que te haya gustado el vídeo si es así por favor déjame un súper like y no te olvides de comentar y compartir con tus amigos y familiares en redes sociales nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo